Vanguardia en el tiempo, la historia de tu país. Recuerden hermanos, somos familia. Las administraciones gubernamentales de los Estados Unidos mexicanos a lo largo de su vida nacional han sido duramente criticadas por la opinión pública local de haber incurrido en graves errores al momento de realizar negociaciones internacionales. E incluso, administraciones acusadas directamente de corruptibles y negligentes, desprovistas de favorecer a la patria cometiendo actos de alta traición. Hay una serie de acuerdos y tratados que los gobiernos mexicanos han firmado a lo largo de la historia que distan mucho de haber sido buenos negocios para la empresa nacional. Se pueden enumerar más de 10 tratados importantes, pero aquí en Vanguardia en el tiempo, humildemente asumimos que el tratado de mayor controversia y que es polémico hasta nuestros días en pleno siglo XXI, es el Tratado McLean-Ocampo. Negociado durante todo 1859, en los momentos más críticos de la guerra civil de los tres años, entre liberales y conservadores. Es un tratado calificado incluso por el propio genio liberal Justo Sierra, quien tiene la mejor obra biográfica sobre Juárez, como un tratado indefendible. Este acuerdo ha sido un signo que confina al presidente Benito Pablo Juárez García y su gobierno como el más grande traidor a la patria y servil cachorro del imperialismo de los Estados Unidos. Pero, ¿qué elementos constituyen el tratado McLean-Ocampo para hacer del benemérito y sus ministros unos traidores entreguistas? Pues bueno, la información superficialmente sesgada, de bote pronto, tergiversada y contada a medias es que Juárez le solicita ayuda a los Estados Unidos con dinero, armas y ayuda para derrotar a la escuadra conservadora en la guerra de reforma, a cambio de 1. Venderles el territorio de la región del Ixtmo de Tehuantepec, para ahí ellos pudieran construir su tan anhelado canal interoceánico 2. Otorgarles dos libres pasos de tropas y custodia por el territorio nacional que atravesaría 1. Desde Matamoros-Tamaulipas a Mazatlán-Sinaloa y el otro de Nogales-Sonora a Guayma-Sonora 3. Y la cereza del pastel Era venderles la península de Baja California en 15 millones de pesos Uff, viéndolo desde esa perspectiva se aprecia infame el ofrecimiento del gobierno, ¿no es así? Los antecedentes de esto se remontan a los inicios del siglo XIX, cuando Alexander von Humboldt efectúa una detallada investigación que plasma en su obra Ensayo político sobre la Nueva España, donde realizó un recorrido a lo largo y a lo ancho de América, analizando las zonas donde podría efectuarse un probable paso intercontinental Al concluir su recorrido, encontró 7 probables cruces para efectos de la construcción del Canal Atlántico Pacífico Y de las 7, la alternativa más viable se encontraba en el Ixtmo de Tehuantepec por diversos factores Así pasaron los años, y los Estados Unidos comienzan a emerger consolidándose como la gran potencia de América Establecen atractivos proyectos migratorios, donde la tolerancia religiosa los convierte en un destino ideal para los pioneros de todo el mundo Este acelerado fenómeno de movilización de población da cabida a una imperiosa necesidad por territorios Napoleón Bonaparte decide desistir de sus ambiciones coloniales en América Y se deshace del territorio de la Luisiana, vendiéndosela a los Estados Unidos en 1908 Más adelante, los planes confederados de anexar a la República de Texas como Estado de la Unión Americana Después de su independencia de México en 1836, se aplazaron por su Congreso durante 9 años El motivo de prorrogarse tiene lugar a que si Texas se hubiera anexado inmediatamente Los estados sureños iban a contar con mayoría representativa en las cámaras Por eso fue que se le dio luz verde al planteamiento una vez que Estados Unidos Comprara los territorios norestes de la región de Oregon Dejando equilibrada la representatividad entre unionistas y confederados Aprobándose así la integración en 1845 Dada la inclusión de Texas a la Unión Americana Este gesto rompe deliberadamente con los acuerdos independentistas Contraídos por la Nueva República Tejana Y bajo evidentes motivos, México, viéndose traicionado a perjurio Levanta enérgicamente su voz A tal grado de generar fricciones bilaterales presumiblemente irreconciliables Por los vecinos norteños Y ante tal pretexto, los yanquis declaran oficialmente la ocupación armada a México Y que para cuando termine en el otoño de 1848 Le habrá costado a los mexicanos, aparte de la dignidad Algo así como 2 millones de kilómetros cuadrados de su territorio norte La utilidad de ir asentando todo este importante contexto cronológico Nos dará la pauta para comprender El cómo se firmó el Tratado Guadalupe Hidalgo Que es precuela indirecta Del mismísimo Tratado Macleino-Campo Cuál es el que nos aboca En un orden de ideas netamente diplomático Resulta que dentro de sus 11 periodos presidenciales Uno de sus contados aciertos que tuvo Santana En sus sui generis mandatos Es copiar las ideas virreinales De construir un canal interoceánico Situado justo en la parte más delgada de la geografía mexicana Localizada en el Istmo de Tehuantepec Entre los estados de Oaxaca y Veracruz Convencido acertadamente de que los beneficios que traería a la nación Propulsaría la economía Y la sociedad de la zona Abandonaría la miseria que vivía nuestro país 100% rural De esta forma En el año de 1842 Santana le concesiona Con algunas arbitrariedades e influyentismo A un personaje muy allegado a él De nombre José de Garay La construcción de la obra Resultando Que a raíz de motivos económicos Y a su vez Porque se atraviesa la guerra con los Estados Unidos No se puede consumar la ambiciosa obra La guerra de intervención de los Estados Unidos Es un total desastre para México Perdiendo la guerra Producto de infames errores de comunicación La solidaridad entre los generales y políticos responsables de la defensa No fueron prioridad Atribuyéndoles mayor sentido de importancia a las diferencias personales Ideológicas partidistas E inclusive a los intereses económicos personales Sobre la consigna de conservar un estado mexicano sólido Ya derrotados Para el 15 de septiembre del 47 El general gringo Winfield Scott Despacha en Palacio Nacional En pleno zócalo de la capital de la república Recinto que hizo una bandera norteamericana en subasta Controlando el destino de todo el país Mientras tanto En Querétaro Lo que queda del roto sistema de gobierno nacional Está congregado debatiendo El cómo salvar al desmoralizado y subyugado país Se presenta en Querétaro al consenso El gobernador de Michoacán Un pleno Muy instruido Y culto Melchoro Campo Quien propone Hostigar a sus invasores del norte Por medio de la guerra de guerrillas Sosteniendo Que ningún ejército de ocupación en el mundo Puede aguantar indefinidamente Una guerra con estas características Por su naturaleza de estrategia Una guerra con todos Y con nadie a la vez En este esquema En cuestión de meses Colapsarían agotadas las brigadas extranjeras Haciéndose insostenible la ocupación Desistiendo su permanencia Su propuesta sería rechazada Por la junta de gobierno centralista Y a su vez Por el congreso local Del propio estado que presidía Su reacción Es renunciar a la gobernatura de Michoacán A raíz del desdén La ocupación norteamericana Es muy clara Pretenden hacerse de territorio mexicano Proponen firmar la paz Y el desalojo de su presencia militar A cambio de vender Amistosamente Como tal cual lo redactaron En el tratado Guadalupe Hidalgo Los territorios de toda California Hasta su península sur Nuevo México Una sustanciosa área De los estados de Sonora y Chihuahua Y para rematar El Ixmo de Tehuantepec Evidentemente la demanda Es un crimen Parlamentando el trato obligado Están elegidos José Bernardino Couto Miguel de Atristán Y Luis González Cuevas Mediando satisfactoriamente Rescatan en el toma y daca Del motín territorial No vender la península De Baja California Sonora Chihuahua Y el Ixmo de Tehuantepec Con esta última zona del Ixmo Muy preciada para ellos Logran no agregarla Gracias a que por suerte En ese momento Garay Había cedido la concesión De la construcción del canal Por falta de recursos propios A una empresa constructora británica De dicha manera Para esa temporalidad Afortunadamente ambos países Angloparlantes Tenían en vigor Un acuerdo bilateral De respeto mutuo Sobre sus zonas De influencia colonialistas Evitando de esta manera México Una mayor mutilación territorial Este traumático evento Que marcará la vida política De México para siempre Concluye el 2 de febrero De 1848 Se firma el acuerdo Cínicamente nombrado Tratado de paz Amistad Límites Y arreglo definitivo Entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos De América Mejor conocido Como Tratado Guadalupe Hidalgo Y con él México pierde 2 millones De kilómetros cuadrados De territorio A cambio de 15 millones De dólares Por indemnización Y daños materiales Decreto que pone fin A la intervención estadounidense Cinco años del despojo pasaron Y a la llegada de 1853 La infraestructura férrea norteamericana Se hizo insolvente A la simultánea llegada De los nuevos colonos Que se asentaron En las florecientes tierras Del oeste Del creciente país Principalmente En el estado de California Donde se encontraba San Francisco Una región Donde a tan solo un año Después de la controvertida venta Para el 49 Se descubre oro Desatando una oleada mundial Conocida como La fiebre del oro Fenómeno que provoca Un éxodo masivo de colonos A San Francisco En vías de explotar El valioso mineral Que se encontraba En cantidades generosas En la localidad Sin embargo El relieve montañoso central De sus nuevas tierras No permitía construir A bajo costo Vías de ferrocarril Que permitieran comunicar Gente y mercancía Hacia el oeste del país Y viceversa Así que los yanquis A sabiendas de la facilidad De obligar a los mexicanos Por medio de la fuerza Y los sobornos A ceder territorio Por nueva cuenta Le demandan a México Cercenar su territorio Para bajar su frontera sur Más allá del río Bravo Así que de nueva cuenta La mesa de negociaciones El canciller Manuel Diez de Bonilla Lleva la voz sonante mexicana Bajo un difícil Pero satisfactorio trato En la mesa Los hijos de las trece colonias Obstinados Demandan el Ixmo De Tehuantepec Para evitar otra invasión No obstante Diez de Bonilla Les hace saber Que continuaba concesionado A los empresarios británicos En conclusión Entre los intimidatorios Ofrecimientos Y las contraofertas Bonilla obtiene Dar lo menos Se pacta un tratado Nombrado La Mesilla Donde se vende Una región al norte Con planicia y llana Donde los fraternos Vecinos Se pudieran construir Sus vías de ferrocarril Salvando con ello La península De Baja California Y el norte De los estados De Sonora Y Chihuahua Ahora bien No darán un paso Sin huarache Este tratado De la Mesilla En la cláusula Número 8 Compromete a Santana Y por ende A los Estados Unidos Mexicanos A que en un futuro Inmediato Se realice Un tratado Específico Sobre el Ixmo De Tehuantepec Para que por ahí Se construya Un canal interoceánico Para que las tropas Estadounidenses Puedan trasladarse Con libertad En el lugar Somos Vanguardia En el tiempo La historia De tu país Si te ha gustado El video Te invitamos A que lo compartas En las redes sociales De tu preferencia O bien Vía Whatsapp Es una manera De difundir Este proyecto De divulgación Histórica De muy buena fuente Nos vemos En la próxima Para compartirte Nuevos videos Vanguardia en el tiempo La historia De tu país O bien Hace ¿Puede